bienvenidos amigos a un capítulo más de esta liga máster con el super málaga ante el rayo vallecano el partido de vuelta de esta copa del rey en el cual ya vamos ganando por siete goles a los seis goles a uno digo vamos a formar con un 4 132 como vemos como siempre con lo tenemos lo que mejor tenemos para jugar digo ante el rayo vallecano de visita como les decía este partido ya está casi casi listo es un partido de 180 minutos en el cual en la primera manga lo hemos ganado por 6 a 1 ahora ganemos a nada más que reafirmar el resultado y tratar de ganar como siempre vamos aquí a ver las alineaciones un saludo afectuoso para todos los que me han mandado mensajes y para los que han tenido la cortesía de saludarme a través de los mensajes que hace rato que no les comentaba nada habíamos subido los vídeos de grandes pautos este fin de semana hemos estado editando lo que tenemos de material y ahora nos dedicamos a esto esta semana vamos a tratar de sacar esta liga lo más pronto posible no les prometo absolutamente nada pero ahí estamos con el málaga nuevamente ya se las hubiese subido todas y no las quisiera comentar pero estos partidos los quiero comentar por lo menos bien ahí estamos con matri de ariete ante este rayo vallecano que como les digo está listo para irse de esta llave eliminatoria nos vamos no más al minuto 9 con matri por pillo y de sus camas muy bien jesús que pasa no más el surdazo al centro tito que la despeja y king el medio centro nuestro excelente muy muy buena la jugada y el zapatazo de derecha para el 1 a 0 ante el rayo vallecano muy muy temprano en el partido amigos a los 11 12 minutos 1 a 0 para king para el málaga marcando muy muy temprano la diferencia ya le llevamos siete goles de diferencia a este rayo vallecano muy muy buena jugada de king nuestro amigo del reino unido capitán hoy en este málaga cuando la camiseta número 8 para el 1 a 0 a los 12 13 minutos 7 1 el global adiós a quien es uno de los puntales también de este de este málaga es bueno es el que tiene mejor porcentaje de habilidad digo anticipada y la varilla para jesús gámez en uno de nuestro lateral fabulea de surda al número 19 del rayo bien como les decía king es nuestro mejor jugador estadísticamente hablando no quiere decir que sea el mejor de todos pero es el que tiene en la paleta de habilidad es un porcentaje el porcentaje mayor el número mayor muy bien para matri muy buena jugada se mete matri en diagonal excelente el derechazo excelente el portero de chico de surda muchachos la banda al correo 1-39 bien el defensa de pescando de derecha antunes que anticipa de surda para pedro morales excelente morales el derecha soy muy bien el portero del rayo vallecano amigos excelente también el presión deportillo no dejando salir y excelente nuevamente soberbio El que diste de rojo en el rayo, muchachos Excelente tapada del 1 Para mandarla al corner nuevamente Bien, ya nos vamos al segundo tiempo, muchachos 7 minutos de un saque de manos Al centro para Matrix, Matrix se da la vuelta, amigos Y la pone nomás para el 2 a 0 Muy, muy temprano en el segundo tiempo Estamos ya desfriendo Esta llave, bueno, ya estaba definida Pero definiendo el partido En estos 90 minutos El italiano Que, bueno, ha sido el que los tuvo de caseros A los del rayo El que les marcó más goles Creo que fueron 4 En el partido pasado Y este ya es el quinto que le marcan En los 180 minutos del juego Ahí está, muy, muy, muy buena la vuelta de Matrix Y la puso nomás, ¿eh? Dejó sentado al portero Y nos vamos con Jesús Gámez para afuera Y Portillo para afuera Entrando Eliseu Y Bellamy por la banda derecha El suizo Hicimos unos cambios posicionales también Para estos últimos 25 minutos Así les damos minutos a todos Y pueden en esta Liga Master Obviamente Esa es la gracia de la Liga Master Que suban absolutamente todos Todos los jugadores En sus habilidades Bien, y en lo que respecta A este jueguito también, amigos Tengo peticiones De ustedes, amigos De hacer el tutorial de instalación Me han mandado un par de mensajes Para hacer el Tutorial de instalación de PSD 3.0 Voy a tratar de hacerlo esta semana No les prometo nada Pero Lo tengo ahí Para instalarlo Cuando lo instale Van a tener el tutorial Pues Hay varios que Me han comentado Que Tienen problemas Con la instalación De las actualizaciones Del mismo juego Y después Que esas actualizaciones Requieren Se requieren Para poder instalar El El PSD último Que es el 3.0 Para este PS 2014 Tan Tan Extraño Por decirlo menos Bien Queda muy muy poco partido, amigos Estamos ya en el minuto 80 Ganando El global Por 8 goles a 1 Hace rato Que no marcábamos tantos goles Más aún en el partido pasado Esta llave ha sido bastante fácil Y vamos a ver Que equipo es el que se nos viene Que ya vendría siendo Creo que la Llave de cuartos O de semifinal Muy bien Para Morales Excelente El enganche de Morales Para Nelson Olveira Y excelente El portero Estaba ahí El 3 Estaba el 3 a 0, amigos De visita Sirviendo el córner González Que despeja largo Para Adrián González También Que controla de pecho Muy bien Adrián Pasó no más Muy bien Regini Se equivoca al centro Para Viera Pasa Viera Muchachos Pasó no más Viera Quien que se queda mirando Excelente Viera 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 El pelado Willy Muchachines Excelente Willy Caballero Una máquina Ese Willy Caballero Nos ha salvado partidos Y nos sigue salvando goles Quizás hasta cuando Bien En general Un partido Bastante entretenido Para nosotros Que vamos ganando Pero Mucho sufrimiento Para el Rayo Vallecano Después de todo Estuvieron de más Estos últimos 90 minutos Regini con el 7 Se gana de amarilla También Hemos estado Más que nunca En esta historia De las ligas master Que hemos subido al canal Con la colección De tarjetas amarillas Nunca en la vida Habíamos tenido Tantas tarjetas amarillas Como Lo hemos tenido En esta liga Propiamente tal Con el Málaga Muy bien Terminamos 2 a 0 Ganamos 55% de posesión 6 tiros a puerta De 7 tiros en total Mucho mejor En general En todas las Paletitas Frente al Rayo Vallecano Y bien Matri Al igual que en el partido pasado Nuestro goleador italiano El mejor del match El men of the match 8-1 el global Como les contaba Pasó El Barcelona Pasó el Sevilla Y pasó el Real Madrid Que es el equipo Con el cual Nos vamos a enfrentar En la semifinal Esperando Al Sevilla O al Barcelona Si es que pasamos a la final Bien 11 jugadores Fueron llamados De nuestro equipo De nuestro equipo a la selección Que vendrían siendo Bellamy y Barbo Cameni Onyecu Sanchez Ture Oliveira Gundogan Subotic Pizelic Y King Y yo les voy a dar Muchas gracias Por la sintonía Y los voy a dejar Invitadísimos Queridos amigos Suscriptores A un capítulo más Que se viene Muy pronto De esta Liga Master Con el marga De Joey Holmes Randy West Peter North Y quien les habla Así que Invitadísimos Un abrazo Que estén súper bien Nos vemos en el próximo capítulo Chau 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 chau